¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le preguntar a la distancia a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le preguntar a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Te sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos si yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellado Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Te sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos si yo añore tu calor Fue la ilusión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellado Un cataclismo para los dos Jesús Música Música Música